Música Bueno, en este video le hablaremos no solo de un tema cualquiera Sino un tema que es la realidad de Venezuela Esta Venezuela Nuestra Venezuela Que estos últimos años ha pasado por muchas cosas Por ejemplo, el Bolívar se desvaluó Se va la luz Se va el cable Hasta el agua se va La vino tinto es la mierda Y Nacho tiene problemas con el pasaporte Por gracias a nuestro presidente Manu Es imposible no hablar de Maduro Cuando hablamos de Venezuela Pero es que tú Cuando veo las cosas, ¿qué dices? No sé si reírme o llorar En vez de presidente tenías que ser comediante Parecía un personaje de A que te rige Y de paso colombiano Y todo lo que queremos es vivir tranquilo, vivir en paz Vivir sin cola, vivir sin bachaqueo Pero la realidad es todo lo contrario Hay cola, hay bachaqueo, hay escasez No hay respuesta de nuestro motriz La gasolina sube cada vez más y más Venezuela va a llegar a donde los carros van a estar guardados en su casa Porque no lo van a querer sacar porque no hay respuesta Voy a ver a las personas en bicicleta, en patines En el caso de nosotros los dos a pie Bueno, pero lo mejor de todo es que las gordas esplacarán Los platos se desnutrirán Y los desnutridos Fallecerán Lo cierto es que como todo está caro Y cuando decimos todo, es todo Y hay familiares que solo comen una vez al día Y otras simplemente no comen Y no hablamos de esto solo por mí o por Henry Sino por todas las demás personas que sí necesitan Un carro Unos lentes Un trabajo Una harina pan Una casa O solamente un par Para poder comer algo No digo que porque hagamos este video cambiarán las cosas Pero tan solo estarán de acuerdo con nosotros ¿Sabes qué es Arrecho? Vivir en Venezuela, María No puede ser que vivamos en un país tan rico de petróleo Y tan rico de minerales Para que sea un país tan pobre Marico, no puede ser que el sueldo no te alcance para nada Ni siquiera para dos días de la semana Ey, ¿sabes qué opinó sobre Venezuela? Que Venezuela ahorita es la mierda Gracias a este gobierno Chamo, vos ahí quedás dolor Me estás estudiando para después llegar al viejo Y que te paguen una miseria Para que ganen más lo de los buses De los de los bayaqueros Que los que están estudiando Entonces termine el TCU Para terminar en una empresa pelando cables Y recogiendo basura con un huevón Y matándome Para que no me paguen un coño Para que le paguen más a los huevones esos Que no estudiaron un coño No saben un coño Que andan de montacarguita Que aún no quiero Que estudió y se mató estudiando en la universidad Para que no le paguen un coño Marico, Venezuela es un país donde ya no hay oportunidades Hay que salir de este país Ahora el que se pone en las pilas Y el que pachaquea Y el que busca cobre por donde sea Y el que roba Y el que mata Ese es el que tiene cobre aquí en Venezuela Porque la vaina está jodida ¿Vos crees que eso es justo? No es justo Marico Yo me imagino esa persona que tiene tres hijos ¿Cómo harán? ¿Cómo harán? Si nada más tiene un trabajo ¿Cómo harán para mantener esos tres hijos? En Venezuela la cosa está imposible No sé cómo coño vamos a hacer Puede ser que si se daña un caucho al carro Tenés que comparte 40, 50 palos Para comprarte un caucho Que ya eso ni se puede Antes se podía Ahora no se puede Porque no podemos comparar antes con ahora El Venezuela de antes Era mejor que el de ahora No se compara A veces me pongo a pensar Y Marico me deprimo Que Venezuela es un país Ahorita es un país Que mata ilusiones Que mata sueños Ya no se puede hacer nada Ya este es un país donde No estamos viviendo Estamos sobreviviendo No puede ser que tú salgas a la calle A comprar un almuerzo Y casi te gastes el sueldo semanal Marico es que ya no se puede ¿Cómo hace uno? No sé ¿Será que tenemos que matar? ¿Será que tenemos que vender drogas? No sé No sé cómo vamos a hacer Y yo a veces me pregunto Aquí llegaremos los venezolanos A comer agua con mierda Chamos es que ahora todo es imposible Ya no se puede empezar a comprar Como antes Antes con un sueldo semanal Vos te ibas para un centro comercial Te compraba un teléfono Te compraba una nevera Te compraba un televisor Algo vio en televisor Y están entre ciento mil Antes vos iba para un centro comercial Y se compraba todo Marico ahora no puede comprar nada Maduro Si llegas a ver este video Te digo algo Por favor Haz algo por este país No solo hablar estupideces Como lo haces En serio Marico ya no tenés cansado Y ahora hoy hablaremos Con Maduro Maduro aquí con nosotros Presente Le vamos a dar el premio Tú te ganaste el premio Al hombre más estúpido De la faz de la tierra Dime Maduro ¿Qué se siente ser el hombre más odiable De toda Venezuela? Bueno muchas gracias Venezuela Y todas las patriotas Y patriotos Y a todo el mal de Maracaibo Y penes que digo Peces Ahora dime tú muchacho De la revolución Tienes fase Tienes Twitter Claro que tengo Twitter Tienes hambregram Claro que tenemos hambregram Mamá huevo Tú eres uno de los más odiables de todo Bueno ahora como estamos aquí con Maduro Le daremos una demostración De cómo tiene el país Desde que él empezó su presidencia Y aquí está la tabla Felicitaciones Maduro Ah bueno ahora dime ¿Qué se siente ser el puto De esta capital? ¿Por qué tú eres tan retrasado Maduro? Decime por qué vos decís tantas topias Tú no estudiaste Maldito O es verdad lo que dice el panorama Habla claro Maduro No quería hablar Toda la gente de Venezuela está escuchando ¿Por qué tú no hablas Maduro? Maduro tú eres el peor Tú eres el peor Tú eres el peor Yo 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 Tú eres el peor Puto 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 Tú eres el peor de esta fan de la tierra Tú eres el maldito mierda de mierda Maduro tú eres una mierda Y hasta la pouz dort Tú eres el peor Tú eres el peor